El taller de musicoterapia Todos Somos Uno de la Facultad de Música de la UNAM busca contribuir al desarrollo de la psicomotricidad, comunicación y lenguaje de las personas con discapacidad a través de actividades como música, danza, pintura y teatro. El objetivo es que los niños logren, bueno los chicos, logren desarrollarse por medio de estas actividades y logremos una integración tanto social en la facultad como en su vida cotidiana. Yo tengo desde que iniciamos y yo empecé dando la psicomotricidad, doy la psicomotricidad a chicos que muchos de ellos tienen un tiempo aquí y había chicos que no eran capaces de organizar una actividad. Entonces la psicomotricidad ¿qué es? Va a hacer que organicen sus pensamientos, su acción y su sentir, los vamos a integrar, organizar el pensamiento, lo que decimos y lo que hacemos. Pero en ellos les ayudó porque todo en la vida es movimiento, pero no es un movimiento desestructurado. Se tiene que ir estructurando el movimiento, primero un nivel, el siguiente, el que va, para que lleguen a un aprendizaje superior. En este caso en el taller ¿qué era el aprendizaje superior? Pues que pudieran tocar el instrumento, el gilófono, el pandero, cualquiera. Es muy fácil, vengo y muevo el pandero, pero debe de saber en qué momento, en un tiempo, en un espacio. Entonces a ellos todas las actividades motrices que se le ponían era para irlos organizando y que ellos al final pudieran en un ensamble musical, pudieran ejercer su trabajo. No hay que verlos diferente, que son personas como cualquier otra, que tienen sentimientos, emociones y que pueden dar muchísimo. No pueden trabajar, hay chicos aquí en el taller que trabajan, que estudian, o sea, no hay por qué hacer la discriminación. Yo creo que el cambio está en uno y si nos unimos lo podemos lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!